Transfusión Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Traducido por Marie Arias 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.